...de Caving, que no permitió, bueno, que finalmente Luis Madrigal, pues, rematara con comodidad. Viene Escazut jugando ahora con Daniel, ahí la suelta Daniel, pelota suelta... ¡Gol! Un abrazo, ahí a toda la gente que está allá reportando sintonía en este martes de futsal. Atención, quedó suelta, pelota, arriba... ¡Gol! ¡Gol! ¡De la Juela! ¡Gol! Aparece Kevin Céspedes, pelota suelta, remate potente, arriba... ...imposible para el guardameta, llegó en el palo, incluso en el horizontal, ese remate. Compañeros, y hablando de Tilarán, pues, un saludo para Don Flankin Zamora, a toda su familia en estos meses, Ted Cochinchi. ¡Viene Escazut remate! ¡Gol! 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 ¡Descazut! Gustavo Núñez recuperó la pelota por el costado izquierdo Se fue con todo, buscó remate potente al costado Imposible para el guardameta Acevedo Llegó el descuento, es que está 1 a 2